Señor Najar, economista de la Red de Estudios para el Desarrollo, ya está con nosotros para el comentario económico, justamente. ¿Cuál es la situación actual, mi querida Mónica, respecto al acceso al agua potable en nuestro país? Buenos días. Hola, Mónica. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buen día, Carlos. Buen día, Joana. Buen día, queridos oyentes y televidentes de RPP. Así es, vamos a comentar este tema porque se ha publicado el reglamento de la Ley de Acceso Universal al Agua Potable. Y es importante, ahí hasta el 2 de septiembre se tiene para que todos podamos dar opinión. Y es importante que entendamos a qué se refiere esta ley y qué cosas es lo que se espera lograr. Y en principio, lo primero que tenemos que entender es que la novedad de esta ley es que está permitiendo que se cubra el déficit de agua, que recordemos que en Perú se estima que hay más de 3.9 millones de peruanos que no tienen agua. Entonces, la idea es poder llegar a ellos con lo que se llama métodos no convencionales. ¿Qué cosas son métodos no convencionales? Es no tener la conexión, como nosotros sabemos, mediante tuberías, sino otras soluciones tecnológicas que se estima que son temporales. Son plantas potabilizadoras portátiles, piletas públicas, módulos que recogen agua de la lluvia. Ese tipo de intervenciones que son justamente para llegar a las zonas más alejadas. Por ejemplo, en el caso de Lima Metropolitana, en las zonas más alejadas de los asentamientos humanos y también a zonas rurales. Así que hacia ahí está dedicado un poco pensando esta ley. Y yo lo que quería recordar es que el tema del agua potable es un tema muy preocupante porque tenemos muchísimas personas que no tienen agua. Pero no solo eso, sino también hay un problema de disponibilidad. Muchas personas no tienen agua 24 horas al día. Solamente la mitad de los peruanos tiene agua 24 horas al día. La otra mitad no lo tiene. Y si hablamos de calidad, ni qué decir. Porque en general la mayoría del agua que se consume, lamentablemente, no es la más segura con su desinfección adecuada. Entonces, yo lo que quería aquí que entendamos es que ya desde el 2017 en la Constitución, se modificó la Constitución para que esté el tema del agua potable dentro como un derecho universal. Y desde el 2017 al 2024 no se ha avanzado mucho. Entonces, muchas veces que esto esté en la ley, en un reglamento, no es suficiente. De hecho, estamos casi igual en cobertura de agua que como estábamos en el 2017. ¿No? Sí, Carlos. Mónica, pero a ver, en ese sentido, por ejemplo, ¿cuánto se invierte por parte del gobierno central? ¿Cuánto destina al programa de saneamiento urbano y rural? Exacto. Tenemos nosotros dos programas en el Ministerio de Vivienda, que de hecho el Ministerio de Infraestructura supuestamente lo va a absorber. Que, digamos, en los últimos 10 años hemos calculado que ha ejecutado, en el caso del programa de saneamiento urbano, solamente 55% de su presupuesto. Ha dejado de gastar más de 10 mil millones de soles. El saneamiento rural parecido también ha ejecutado 65% de su presupuesto. Ha dejado de gastar 11 mil millones de soles en los últimos 10 años. Entonces, estamos hablando de que hay un problema de gestión. Ya tenemos programa, tenemos recursos asignados. El tema es que no se está ejecutando bien. Sin duda, esta ley va a permitir que se hagan cosas un poco más creativas, ¿verdad? Pero si no solucionamos el problema de gestión de fondo, en verdad, de aquí a cuatro años, que es cuando nos han prometido que ya va a estar cerrada esta brecha, vamos a seguir igual. Así que el problema de gestión de las EPS y de los proyectos es lo que se tiene que mejorar, Carlos. Ya hemos hablado varias veces, Mónica, amigos, de los problemas de la EPS o de las personas que cuentan que tienen el servicio de agua en un horario tan complicado que podría ser quizás horas de la madrugada, muy tarde, inicios de la mañana, cuando ya todos han salido de las viviendas. En fin, es una serie de inconvenientes en general. Quienes no tienen, por ejemplo, presión y viven en un segundo nivel, solo tienen las del primer piso. Hay varios factores, como bien decías, Mónica. Correcto. Y es importante, entonces, que las personas que les interesa revisen el proyecto de ley, pero en general a las autoridades. Es solamente un proyecto de ley, un reglamento, no nos va a ayudar. Lo que necesitamos es que se mejore la gestión pública. Necesitamos procesos más simplificados y que haya mejores servidores públicos trabajando en el Estado. Esa es la llave para salir del problema, Carlos Joana. Muy bien, Mónica, muchas gracias, como siempre, como todos los días, por el comentario económico. Mónica Muñoz Nájar estuvo con nosotros.